Mi amor, alzaré mis manos, en tu nombre Señor, mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, alzaré mis manos, en tu nombre Señor, alzaré mis manos, en tu nombre Señor. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, alzaré mis manos, en tu nombre Señor, alzaré mis manos, en tu nombre Señor. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, alzaré mis manos, en tu nombre Señor. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, alzaré mis manos, en tu nombre Señor. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecida. Y en tu nombre mis manos alzaré, aleluya.